Cuando los bebés reciben este alimento, son sanos, se desarrollan mejor y previenen muchas enfermedades, como son la gripa, enfermedades del estómago, la diabetes, la obesidad. Esa leche está diseñada especialmente para ellos con el material genético de la mamá, con todas las proteínas, vitaminas, minerales que el bebé necesita. Todo eso es ideal y en la cantidad ideal. Y las que ponemos en la fórmula las tomamos de muchos lugares y ponemos en cantidades altas porque en realidad no sabemos cuánto van a absorber estos bebés, esos minerales, esas vitaminas. Entonces muchas veces lo que sucede es que los bebés absorben demasiado y les dan diarrea o se estreñen o absorben muy poco y están desnutridos. Para la mamá hay unos beneficios que me emocionan mucho porque disminuye el riesgo de cáncer de seno, previene hemorragias después del parto, previene la osteoporosis y nos ayuda a bajar de peso más rápidamente. Quemamos aproximadamente 500 calorías al día por solo dar pecho. La leche materna es el alimento perfecto para su bebé. Si desea más información y recursos, visite la información en pantalla. Su Salud Vive Mejor es traído a ti por Tuality Healthcare.